Este lunes 27 de junio se cumplieron 15 días de paralización a nivel nacional promovido por la CONAIE, cuyos líderes han presentado 10 puntos como base para poder dialogar con el gobierno. En Girón se mantienen varios puntos viales cerrados como son Portete, en el límite con Cuenca, Santa Marianita, Barrio La Gloria, Colegio Alejandro Andrade, El Pongo, Lentag, la intersección de las vías hacia San Fernando y Parador Turístico El Chorro, Bellavista e incluso Trochas Vecinales. Y ahí no tienen por qué atajarnos, sino que ya están atajados en Zapata y en Santa Marianita es suficiente de acá, la vecindad que dejen para poder entrar y salir al cantón para ver los animales. Me quisieron cobrar los 5 dólares, pero nadie le pago, yo le dije que me dejen pasar porque soy de la tercera edad, señor. Por esta situación muchas personas tienen que caminar largas distancias además de pagar altos precios haciendo transbordos. Oiga, yo salí desde las 7 de la mañana desde Cuenca, cogimos del bus hasta Xucay, hicimos transbordos desde Xucay hasta Tarqui. Desde Tarqui caminamos unos pocos metros, hicimos otra vez transbordo hasta Fortete y de ahí la vía estaba completamente tapada. Hicimos transbordo y llegamos hasta Santa Marianita y de Santa Marianita estamos ahorita llegando hasta Girón. En la gasolinera había combustibles, pero no vendían porque los manifestantes les habían prohibido hacerlo. Pero desde las 5 horas del sábado se expendió, formándose una larga fila. Ciudadanos llenaron los tanques de vehículos, en otro surtidor se vendía en recipientes. El personal policial se hizo presente a la media mañana en el lugar. A las 2 de la tarde ya no había gasolina Ecopaís. La super y diésel se continuó vendiendo hasta que también se agotó. Los viveres han empezado a escasear, principalmente los perecibles. Los estantes, los cerches están ya prácticamente vacías. ¿Qué nomás es el producto que más se ha vendido y el que más pide la gente? Lo que más se vende son la fruta, las papas, lo que son los granos, todo eso prácticamente ya como se veía nos queda súper poquito, ya casi no hay nada. Y en cuanto al tema de los otros productos también no hay cómo pedir, no hay cómo hacer nada porque los cambios no pueden pasar. Varios productos han registrado incrementos desde hace meses ya. El aceite está demasiado caro, súper, súper, súper caro porque había aceites que costaban 1.80, ahorita cuestan 3.40. En otras tiendas de productos de primera necesidad, que cuentan con bodegas grandes, aunque ha disminuido el stock, no han escaseado. Lo que sí, el pan en juntas de fábricas, productos lácteos y embutidos. El gas ya no existe en ninguna de las distribuidoras y el precio a domicilio se elevó de 2.25 a 2.50 informaron usuarios. La gran mayoría de ciudadanos se preguntan, ¿cuándo va a terminar esta situación? Que mantiene a Girón aislado sin poder aprovisionarse de alimentos, medicinas, combustibles, con la incertidumbre de cuándo se podrá retomar la cotidianeidad para realizar trabajos, gestiones, citas médicas e incluso actividades recreacionales y de turismo. Nosotros mismos nos hacemos daño. Yo pienso que tenemos derecho a manifestarnos, tenemos derecho a decir lo que nosotros vemos, o sea, lo que sentimos, a lo mejor que en realidad sí está mal, pero yo pienso que lo que es comida, lo que es educación, lo que es tema de transporte de enfermos en cuanto a la salud, se tendría que dejar pasar.